Mientras la polémica sobre el futuro de Twitter sigue, su nuevo propietario, el magnate Elon Musk, realiza una encuesta para que los usuarios decidan si se restablece o no la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump. La red social parecía pender de un hilo el viernes 18 de noviembre, después de que sus oficinas fueron cerradas y empleados clave renunciaron en desafío al ultimátum que Musk les dio. La cuenta del expresidente Donald Trump fue bloqueada tras el asalto al Capitolio en 2021. La decisión sobre Trump no fue tomada aún, dijo Musk. El viernes, el magnate tuiteó, ¿qué debería hacer Twitter ahora? Más tarde publicó una encuesta en su cuenta de la red social, afirmando que se trataba de un ejercicio para escuchar la voz del pueblo sobre este asunto. La mañana de este sábado 19 de noviembre, a unas horas de que concluya la encuesta, un 52.3% de los cibernautas quieren que Trump regrese a la red social y un 47.7% que no. A la votación también se sumó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó haber votado a favor.